Cuando suene la trompeta Cuando allá se pase lista Y mi nombre llamen yo responderé Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús Las delicias celestiales a gozar Y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz Para mí también habrá un dulce hogar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Y mi nombre llamen yo responderé Trabajemos pues por Cristo pregonando su amor Mientras dure nuestra vida terrenal Y al fin de la jornada Y al fin de la jornada con los santos del Señor Entraremos en la patria celestial Cuando allá se pase lista 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 Y mi nombre llamen yo responderé Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Y mi nombre llamen yo responderé Cuando allá se pase lista 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 Y mi nombre llamen yo responderé Sublime gracia del Señor El Señor Que aún infeliz Salvo Fuiste algo más Hoy veo yo Perdido Y Él me halló Su gracia me enseñó a temer Mis dudas ahuyentó Oh, cuán precioso fue a mi ser Cuando Él me transformó Cuando Él me transformó Cuando Él me transformó Y cuando Él me transformó Y cuando en Sion Por siglos mil Brillando esté Cual sea, yo te daré por siempre allí. Su gracia me salvó. Su gracia me salvó. Jesús me guía, cuanta paz he hallado en dicho tan veraz. En todo afán segura estoy, pues Dios me guarda suyas hoy. La mano quiero yo tomar de Cristo y nunca vacilar. Cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Jesús me guía, esto sé, con cuanto amor me guía él. No tengo dudas ni temor, conmigo va el Salvador. En el abismo del dolor. Oh, don de intenso brilla el sol en dulce paz. Oh, lucha cruel con gran bondad me guía él. Jesús me guía, esto sé, con cuanto amor me guía él. No tengo dudas ni temor. Conmigo va mi Salvador. Conmigo va mi Salvador. Conmigo va mi Salvador. Conmigo va mi Salvador. Su dulce paz. Su dulce paz en mi alma derrama. Y por salvarme su vida dio. Ya pertenezco a Cristo. Ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad. Por las edades durará. Y por la eternidad. Por mis pecados fui condenado. Mas hoy por Cristo soy perdonado. Del hondo abismo me levantó. Ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo. Ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad. Por las edades durará. Y por la eternidad. Y por la eternidad. Mi corazón palpita de gozo. Cristo es de Dios. Cristo es de Dios. El don más precioso. Por redimirme. Su sangre dio. Ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo. Ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad. Por las edades durará. Y por la eternidad. Y por la eternidad. caminaan无ca de todo. ancные Grato es contar la historia de celestial favor De Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor, me agrada referirla, pues sé que es la verdad. Y nada satisface, cual ella mi ansiedad, cuán bella es esta historia, mi tema y a la gloria, será ensalzar la historia, de Cristo y de su amor. Trato de esconder la historia, de todas la mejor, que cuanto más se escucha, infunde más amor. Y cuando allá en la gloria, entone mi cantar, será la misma historia, que tanto supe amar. Cuán bella es esta historia, mi tema y a la gloria, serán ensalzar la historia, de Cristo y de su amor. Cuán bella es esta historia, mi tema y a la gloria, serán ensalzar la historia, de Cristo y de su amor. 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 Te quiero mi Señor, habita en mí, y vencedor seré por fe en ti. Te quiero, si te quiero, siempre te anhelo, bendicenme, te ruego, acudo a ti. Te quiero, Jesús, mi salvador. Te quiero, Jesús, mi salvador. Yo te quiero, siempre te anhelo, siempre te anhelo, bendicenme, te ruego, acudo a ti. Te quiero, Jesús, te quiero, Jesús, yo te quiero, te anhelo, Salvador, mi Jesús. Jesús, te quiero, si te quiero, siempre te anhelo, bendicenme, te ruego, acudo a ti. 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 Por tu gran amor que viste por mí en la cruz, las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud. Lo que soy y lo que anhelo ser, todo lo debo a ti. Sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios y a la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir una vida que glorifique solo a ti. Y si ganaré alguna fama, también al calvario la llevaré. A Dios y a la gloria, a Dios y a la gloria. A Dios y a la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios y a la gloria por lo que hizo por mí. Por lo que hizo por mí. A Dios y a la gloria por lo que hizo por mí. A Dios y a la gloria por lo que hizo por mí. A Jesucristo vino a sufrir. Para salvar, vino a morir. Pagó mi deuda. Y aunque murió su tumba ya vacía está. Él vive hoy. Él vive hoy. Vivirá mañana. Confío en Él. No temeré. Pronto veré. Pronto veré a mi Maestro. Y ahora espero me dará la eternidad. Y algún día con los santos alabaremos a Jesús. Y al mar de vidrio. Y al mar de vidrio llegaremos. Veré sus manos y sus pies heridos por mí. Él vive hoy. Él vive hoy. Él vive hoy. Vivirá mañana. Confío en Él. No temeré. No temeré. Pronto veré. Pronto veré a mi Maestro. Y ahora espero. Y ahora espero me dará la eternidad. Él vive hoy. Él vive hoy. Él vive hoy. Vivirá mañana. Vivirá mañana. Confío en Él. Confío en Él. No temeré. No temeré. No temeré. Pronto veré a mi Maestro. Él vive hoy. Y ahora espero me dará la eternidad. Y ahora espero me dará la eternidad. ME而 Phillips No temeré Él vive hoy. en ti y sin el perdón de jesús más cuando su voz amorosa oí que dijo ven a la luz yo todo deje para andar en la luz no moro en tinieblas ya más encuentro la paz en seguir a jesús y vivo en la luz de su paz oh ven a jesús infeliz pecador no vagues a ciegas llamas si ven a jesús tu benigno señor que en él salvación hallarás yo todo deje para andar en la luz no moro en tinieblas ya más encuentro la paz en seguir a jesús y vivo en la luz de su paz yo todo deje para andar en la luz no moro en tinieblas ya más encuentro la paz en seguir a jesús y vivo en la luz de su paz 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 Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Te confiesa su delito mi contrito corazón, oye Cristo mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Oh, que gozo encuentro en Cristo, cuanta paz a mi alma da. A su causa me consagro, y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Teo de ti. Teo de ti. Bajo sus alas seguro descanso, aunque anochece y amada el turbio. En el confío su brazo me guarda, hijo soy de su eterna redención. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas placer inmecible, me escondo aquí mientras pase mi afán. Fiel protección de mi fiero enemigo, paz y salud me proporcionarán. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. No ha de dar Más bello que el lirio en su nivio blancor Mi Cristo es más dulce aunque la miel Su paz a mi alma dará el Señor Yo quiero que Cristo me conserve fiel Y antes que ser rey de cualquier nación Y en pecado gobernar Prefiero a mi Cristo sublime don Cual el mundo no ha de dar Cual el mundo Cual el mundo no ha de dar Perdido fui a mi Jesús Él vio mi condición En mi alma derramó su luz Su amor me dio perdón Fue primero en la cruz Donde yo vi la luz Y mi carga de pecado dejé Fue allí por fe Doví a Jesús Y siempre con Él feliz seré Venció la muerte Sé que poder Y el Padre le exaltó Al trono allá a interceder Por tales cual soy yo Fue primero en la cruz Donde yo vi la luz Y mi carga de pecado Y mi carga de pecado dejé Fue allí por fe Doví a Jesús Y siempre con Él feliz seré Fue allí por fe Doví a Jesús Y siempre con Él feliz seré Dejo el mundo y sigo a Cristo Pues el mundo pasará Más el tierno amor divino Por los siglos durará Oh, qué amor inmensurable Qué clemencia, qué bondad Oh, la plenitud de gracia Prenda de inmortalidad Dejo el mundo y sigo a Cristo Mi alma en Él consolaré Sé que Él vela mis pisadas Su bondad ensalzaré Oh, qué amor inmensurable Qué clemencia, qué bondad Oh, la plenitud de gracia Prenda de inmortalidad Oh, qué amor inmensurable Qué clemencia, qué bondad Oh, la plenitud de gracia Prenda de inmortalidad Dejo el mundo y sigo a Cristo Confiaré yo en su cruz Hasta que sin velo mire Cara a cara a mi Jesús Oh, qué amor inmensurable Qué clemencia, qué bondad Oh, la plenitud de gracia Prenda de inmortalidad Prenda de inmortal Amigo fiel es Cristo, alivio Él me da Me ama con un tierno amor que siempre durará Sin Él vivir no puedo, ya cercano siempre está Así moramos juntos, Jesús y yo Mis faltas no ignora, mis males puede ver Anhela que me apoye en Él, me puede sostener Él guía mi alma a la luz, me indica mi deber Así andamos juntos, Jesús y yo Confío en mis penas, le digo mi gozar Con Él no siento ya temor, ya alegre puedo andar Me dice lo que debo hacer, me impulsa a progresar Así hablamos juntos, Jesús y yo Él sabe cuánto anhelo salvar a un pecador Me ruega ir a preguntar cuán grande es su amor Que anuncie eterna redención con fe y con fervor Así obramos juntos, Jesús y yo En la mansión de mi Señor No habrá ya más tribulación No habrá pesar, no habrá dolor Que me quiebra ante el corazón Resulta triste estar aquí Muy lejos de mi Redentor Más morarán con Él Más morarán con Él aquí Los redimidos por su amor Allá no habrá tribulación Ningún pesar, ningún dolor Y entonaré feliz canción De alabanza al Señor Perfecto amor encontraré En la mansión Do Cristo estar Perfecta calma y tendré De alabanza al Señor Y mi alma al fin descansará Y mi alma al fin descansará Allá no habrá tribulación Ningún pesar, ningún dolor Y entonaré feliz canción De alabanza al Señor En su presencia En su presencia gozaré Su inmenso amor Su gran onda Feliz con Cristo reinaré Por toda la eternidad Allá no habrá tribulación Ningún pesar, ningún dolor Ningún pesar, ningún dolor Y entonaré feliz canción De alabanza al Señor Allá no habrá tribulación Ningún pesar, ningún dolor Y entonaré feliz canción Feliz canción De alabanza al Señor De alabanza al Señor De alabanza al Señor Yo te seguiré, oh Cristo Donde quiera que estés Donde tú me guías Donde tú me guías sigo Sí Señor, te seguiré Aunque duro el camino Sin jalones y sin luz Seguiré siempre confiado En las huellas de Jesús Yo te seguiré, oh Cristo Tú moriste para mí Aunque todos te negaré Yo Señor, te seguiré Afligido, agotado Débil, lleno de dolor Débil, lleno de dolor Regocíjame, pues ando En las huellas del Señor Yo te seguiré, oh Cristo Tú moriste para mí Aunque todos te negaren Yo Señor, te seguiré Yo te seguiré, oh Cristo Tú moriste para mí Aunque todos te negaren Aunque todos te negaren Yo Señor, te seguiré Yo te seguiré, oh Cristo Tú moriste para mí Aunque todos te negaren Aunque todos te negaren Yo Señor, te seguiré Te seguiré, oh Cristo Te seguiré, oh Cristo Te seguiré, oh Cristo Yo Señor, te seguiré Has corrido tras un arco iris Y ahora muy cansado estás Toma todos esos sueños rotos Y a los pies de Cristo ponlos ya A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo Sueños rotos y heridas del corazón A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo Y la tristeza en gozo cambiará Él no prometió sol todos los días Sé que a veces viene la tormenta Pero nos ofrece un corazón nuevo Que cante aún en medio del dolor A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo Sueños rotos y heridas del corazón A Jesús, a Jesús entrega todo Y la tristeza en gozo cambiará Y la tristeza en gozo cambiará Vivo por Cristo Confiando en su amor Vida me imparte poder y valor Grande es el gozo que tengo por Él Y es de mi senda Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús Jesús, guía fiel Oh Salvador bendito Me doy tan solo a ti Porque tú en el Calvario Te diste allí por mí No tengo más maestro No tengo más maestro Yo fiel te serviré A ti me doy pues tuyo soy De mi alma eterno rey Vivo por Cristo Vivo por Cristo Murió pues por mí Siempre servirle yo quisiera aquí Porque Él Porque Él me ha dado tal prueba de amor Quiero rendirme por siempre al Señor Oh Salvador bendito Oh Salvador bendito Me doy tan solo a ti Porque tú en el Calvario Te diste allí por mí Te diste allí por mí No tengo más maestro Yo fiel te serviré A ti me doy pues tuyo soy De mi alma eterno rey De mi alma eterno rey Amén Gloria a Dios He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás 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 Si otros vuelven Yo sigo a Cristo Yo sigo a Cristo Si otros vuelven Si otros vuelven Yo sigo a Cristo Si otros vuelven Si otros vuelven No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Yo te seguiré, Cristo, yo te seguiré. Cristo, yo te seguiré, Cristo, yo te seguiré. Cristo, yo te seguiré. Cristo, yo te seguiré. Yo te seguiré, Cristo, yo te seguiré. Yo te seguiré, Cristo, yo te seguiré. Decidirás hoy seguir a Cristo. Decidirás hoy seguir a Cristo. Sin retornar, sin retornar. Sin retornar, sin retornar. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios. Y las flores al abrirse buscan el calor del sol. Pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da. Me inspira cada día para amarle más y más. Él es mi vida, Él es mi luz. Mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué. Él me guía a cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz. Mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él es mi vida, Él es mi vida, Él es mi vida, Él es mi vida. Él es mi vida, Él es mi vida, Él es mi vida, Él es mi vida. Eres mi protector, llenas mi corazón con canticos de liberación. de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy con poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy con poder del Señor. Música Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, y der. Música Alma abrumada del mar Quiere el Maestro salvarte Tu llanto enjugará Promete nunca dejarte Defensa fiel te será Ven pues va el día volando No andes más suspirando Ni te detengas llorando Tus males Jesús quitará Tus males Jesús quitará No andes más suspirando Si paz como un río inunda mi ser O pruebas azotan mi fe No importa mi suerte Seguro estaré Pues mi alma está en paz Con mi Dios Tengo paz Tengo paz con mi Dios Tengo paz, tengo paz Con mi Dios Mi mal ha ocultado Su rostro de mí Más Cristo Clavó en la cruz Perdón, perdón, perdón Perdón, alcancé Tengo paz, tengo paz Tengo paz con mi Dios Tengo paz, tengo paz Tengo paz con mi Dios Señor Señora, apresura Que el día final Las nubes martir se veré Vendrá el Señor, la promesa oiré Gloria a Dios, hoy día el maestra en paz Tengo paz, tengo paz Con mi Dios, con mi Dios Tengo paz, tengo paz Con mi Dios Tengo paz Con mi Dios En esta vida, faltenme riquezas Sé que allá en la gloria Tengo mi mansión Alma tan perdida Entre las pobrezas De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Cristo a cada raza En la gloria Una casa del linaje humano Puede impartirle Plena salvación Y una bella casa, hecha por su mano, fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Señor, mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento y las estrellas mil Y al oír tu voz En los potentes truenos Y al contemplar el sol en su esplendor Te amo y proclamo por tu gran poder Cuán grande eres, oh Jehová Te exalto a ti con toda mi alma y ser Grande eres tú Grande eres tú Y cuando pienso en ti Señor querido Quien por mis culpas en penosa cruz Dolor sufriste Que hombre no ha sufrido Cuanto te quiero Amado y buen Jesús Te amo y proclamo por tu gran poder Cuán grande eres, oh Jehová Te exalto a ti con toda mi alma y ser Grande eres tú Grande eres tú Y cuando vengas en brillante gloria Me llevarás con gozo a mi hogar Te alabar Te alabaré por darme la victoria Tu gran poder y gloria en el cantar Te amo y proclamo por tu gran poder Te alabaré por tu gran poder Y cuando vengas en brillante gloria en el cantar Y cuando vengas en brillante gloria en el cantar Y cuando vengas en brillante gloria en el cantar Eres tú Eres tú Eres tú Necesitada Me encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez El ayer ya pasó Mi Cristo Y mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes mi Dios Que hoy está peor Es mucho el dolor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez 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 Mi Cristo Es lo que pido de ti Ayúdame hoy Yo quiero vivir Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez 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 Preciso de ti Eres el aire que respiro Preciso de ti Ven, escucha los latidos De mi corazón Clamando por tu nombre Señor Jesús Necesito de ti Soy como un niño en tus brazos No me dejes caer De tu santa presencia No me dejes salir Apacienta mi corazón Como un padre cuida De sus hijos Tú me amas Tú me amas Señor, tú me amas Guíame mansamente Por las aguas Que curan Que restauran Aguas tranquilas Descienden del trono Aguas tranquilas Que fluyen por los míos Jesús 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 Como un padre cuida De sus hijos Tú me amas Señor, tú me amas Guíame mansamente Guíame mansamente Guíame mansamente Por las aguas Que curan Que restauran Aguas tranquilas Descienden del trono Aguas tranquilas Que fluyen por los ríos Jesús 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 Gracias. Este belleza, que alegra la vida y nos hace soñar, encantos por toda la naturaleza, donde cualquier ser humano desearía estar. Más que todos los lugares, el más bonito e inspirador es donde quedo en oración. El mejor lugar del mundo está a los pies del Salvador, donde encuentro esperanza y alivio el corazón, es allí donde me encuentro, con la fuente de amor. El mejor lugar del mundo está a los pies del Salvador. Soñamos con fama, con mucha riqueza. Tal vez con mansiones, con vistas y al mar. Tantas maravillas no tienen sentido si Cristo no está en primer lugar. Al sentir la paz de Dios, su poder y amor profundo. Cualquier lugar en donde esté, seré feliz. El mejor lugar del mundo está a los pies del Salvador. Donde encuentro esperanza y alivio el corazón, es allí donde me encuentro, con la fuente de amor. El mejor lugar del mundo está a los pies del Salvador. El mejor lugar del mundo está a los pies del Salvador. Dejo el mundo y sigo en voz De ti, del pecado ya me arrepentí Ya no quiero vivir más Sin ti eres mi necesidad No quiero este mundo jamás Tu profundo amor quiero Buscar, conocerte mucho más Señor, eres mi necesidad Eres mi necesidad Jesús Cada día más y más He encontrado en ti Felicidad Quiero entregarme postrada ante ti Y mis pecados dejarlos en ti Quiero servirte Y ser de pie Que amores en mí Como el aire para respirar Como el ave el viento al volar Así necesito yo De ti Eres mi necesidad Tengo vida Tengo amor Y paz Tengo dicha y felicidad No me falta nada aquí Señor Señor Eres mi necesidad Eres mi necesidad Jesús Jesús, cada día más y más he encontrado en ti felicidad. Dios, cada día más y más he encontrado en ti felicidad. Dios, cada día más he encontrado en ti felicidad. Dios, cada día más he encontrado en ti felicidad. Dios, cada día más he encontrado en ti felicidad. Dios, cada día más he encontrado en ti felicidad. Dios, cada día más he encontrado en ti felicidad. Dios, cada día más he encontrado en ti felicidad. Dios, cada día más he encontrado en ti felicidad. Dios, cada día más he encontrado en ti felicidad. Dios, cada día más he encontrado en ti felicidad. Dios, cada día más he encontrado en ti felicidad. Dios, cada día más he encontrado en ti felicidad. Dios, cada día más he encontrado en ti felicidad. Dios, cada día más he encontrado en ti felicidad. Dios, cada día más he encontrado en ti felicidad. Dios, cada día más he encontrado en ti felicidad. de su trono a darnos salvación, ser supremo no hay palabras para describir su majestad, porque el ser supremo es, es el Señor Jesús. Él creó el universo, gobierna sobre el mundo, millares de millares le adoran a Él. Y al oír la lluvia y al mirar el mar, sé que eres el ser supremo que dirige desde el reino celestial. Ser supremo que dirige con sublime perfección, ser supremo que un día bajo de su trono a darnos salvación, ser supremo no hay palabras para describir su majestad, porque el ser supremo es, es el Señor Jesús. Ser supremo que dirige con sublime perfección, ser supremo no hay palabras para describir su majestad, porque el ser supremo es, es el Señor Jesús. Ser supremo no hay palabras para describir su majestad, porque el ser supremo es, es mi Señor Jesús. Jesús. Música 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 Amén. 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 Yo creeré en el Dios de los milagros. Y aunque todo sea contrario, sé que en mí estás obrando. Yo confiaré, descansando en tus promesas, aun en medio de las pruebas, pues tu gracia me sustenta. Dame la fe que transforma, que restaura, pelea y gana mil batallas, fe que mueve las montañas. Esa fe que creo que no veo nada, en la tormenta está en calma, y en la mazmora canta. Dame esa fe, esa fe. Yo creeré en el Dios de los milagros, y aunque todo sea contrario, sé que en mí estás obrando. Más cerca, oh Dios, de ti. Quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor. Más cerca, oh Dios, de ti. Más cerca, sí. Camino encuentro aquí, que al cielo va. Pues sé que allí tu amor me sostendrá. Más cerca, oh Dios, de ti. Más cerca, oh Dios, de ti. Más cerca, sí. Y cuando a tu mansión me llevarás. Y estrellas, luna y sol, yo dejé atrás. Gozoso, entonaré. Gozoso, entonaré. Más cerca, oh Dios, de ti. Más cerca, sí. bait. Más cerca, oh Dios, de ti. Más cerca, oh Dios, de ti. De tu amor yo quiero hablar Es mucho más profundo que el inmenso mar Tu gracia dispuesta está Mucho más que un padre dar a sus hijos Amor inmensurable Tu amor no tiene igual Amor que por los siglos Durará Qué glorioso es el amor de Dios Que al mundo se entregó Para darme salvación En la cruz mostró su gran amor Cuando aquel que le clavó Pidió por su perdón Te alamo a ti mi Dios Por tu amor Rendida Yo vengo a ti Pues ha entendido de tu amor La plenitud Soy tuya Tú eres mi Dios Pues nadie me ama tanto como tú Jesús Jesús Eres puente inagotable Tu amor no cesará Amor que a todo el mundo alumbrará Que glorioso es el amor de Dios Que al mundo se entregó Para darme salvación Para darme salvación Por tanto amor Por tanto amor Te alamo a ti mi Dios Por tanto amor Te alamo a ti mi Dios Por tu amor Por tu amor Tierno y amante Jesús nos invita Llámate a ti Y a mí Mírale allá En la puerta esperando Aguárdate Y a mí Venir 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 Tristes Cansados Venir Tierno y amante Jesús nos invita Oh pecadores Venir Sigue llamando Sigue llamando Porque dilatamos Porque dilatamos Llámate a ti Y a mí Tantas mercedes Tantas mercedes En poco Tendremos Tendremos Amante a ti Y a mí Venir 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 Amores, vení, oh, maravilla de amor prometido, tanto a ti como a mí. Ven y recibe perdón ofrecido, dado de gracia a ti. Venir, venir, tristes, cansados, venir. Tierno y amante, Jesús nos invita, oh, pecadores, venir. Oh, pecadores, venir. Oh, pecadores, venir. Ven y. Venir, oh, pecadores, venir. Venir, oh, pecadores, venir. Venir, oh, pecadores, venir. Venir, oh, pecadores, venir. Vi a mi Jesús postrado ante el altar. Allí intercedía por la humanidad. Sus manos clavadas le mostraba al Padre que allí presente estaba. Le decía yo morir por todo aquel que decida serme fiel. Ah, que amor, el que muestra a mí Jesús en el santuario. No su vida dio por borrar mis pecados, cumpliendo así el plan de redención. Levantemos hoy. Levantemos hoy nuestra vista a la puerta del santuario. No la luz de Dios. No la luz de su gloria está brillando. ¿Quién más que quiere salvar al pecado? No la luz de Dios del santuario. Dios. Ve a mi Jesús. Vestido de sacerdote real. Ángeles le servían Y el Espíritu eterno se murió en aquel lugar De pronto sus ojos me miraron Y palabras salieron de sus labios Me dijo ya estoy acabando Y pronto te iré a buscar Oh, qué amor Él te muestra a mí Jesús en el santuario Do su vida a Dios por borrar mis pecados Cumpliendo así el plan de redención Levantemos hoy Nuestra vista a la puerta del santuario Cuando la luz de su gloria está brillando ¿Quién más quiere Quiere salvar al pecado ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? En la aldea de Belén Nacería Aún sabiendo la intención De su vida Su promesa de amor Era el plan de salvación Que murió por mí sin merecerme nada Yo afligido por el mal Mi maestro Enfrentó a hombres con poder siniestro Maestro Prometió que su poder No lo iba a utilizar Y accedió así a la muerte con valor Maestro 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 Crucificado Crucificado Te vi morir Sufriendo Pagaste el precio que yo debí Por eso Solo a ti quiero seguir En el Golgotha En el Golgotha Te entregaste por amor Y aquí estoy Día a día camino Sin apenas descansar Muchas veces Muchas veces nos habló Y nadie quiso escuchar Demostró que por amor se vive Y solo así sabrás Como el gran yo soy Vino aquí con el mortal Maestro Maestro Crucificado Te vi morir Sufriendo Pagaste el precio que yo debí Por eso Solo a ti quiero seguir En el Golgotha Te entregaste por amor Maestro Maestro Crucificado Te vi morir Sufriendo Pagaste el precio que yo debí Por eso Solo a ti quiero seguir En el Golgotha Te entregaste por amor En el Golgotha Y aquí estoy Salva soy Salva soy Gracias Jesús Gracias Jesús Cuando veo El dolor Y el llanto A mi alrededor La injusticia El egoísmo Gobernando El corazón Cuando pienso En aquellos Que mueren Sin perdón Y a los que La angustia Ha llevado A la desesperación Levanto Mi voz Y te digo Hoy Aún hay esperanza Para ti Ven a Jesús Él te quiere recibir Llévale tus cargas Tu dolor Quiere darte la salvación Aún hay esperanza Para ti Ven a Jesús Su vida dio por ti Confía No dudes más Quiere darte la libertad Aún hay esperanza Si has pensado Que has llegado lejos Para regresar Que muy bajo Has caído Y no te puedes levantar Dios te dice No hay pecado Que no pueda Perdonar Por tus fuerzas Ya no puedes Yo te quiero restaurar Dame ahora La oportunidad Aún hay esperanza Para ti Ven a Jesús Su vida dio por ti Confía No dudes más Quiere darte la libertad Aún hay esperanza Para ti Ven a Jesús Su vida dio por ti Confía No dudes más Quiere darte la libertad No hay esperanza Para ti No hay esperanza Te quiero recibir Llévale tus ganas Tu dolor Y no dudes más No hay esperanza Para ti Ven a Jesús Su vida dio por ti Confía No dudes más Confía Confía No dudes más Aunque ya será Corporation Aún hay esperanza Para ti Gracias por ver el video.